Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad Hoy les voy a enseñar a recuperar la wallet con nuestras palabras de recuperación en el Ledger Nano S Si vos tenés esas 12, 18 o 24 palabras que son el backup de tu wallet Vos podés restaurar tus criptomonedas en el mismo dispositivo, en el caso de que sea el Ledger Nano S O podés usar otro dispositivo o también si no podés usar una software wallet Yo les voy a explicar hoy como restaurar una wallet de 24 palabras en el Ledger Nano S Sean 24 o 12 es básicamente lo mismo Primero, antes que comenzar, vamos a ir a la aplicación de Bitcoin Y acá en la aplicación del Ledger Live vemos que teníamos unas transacciones hechas de hace un tiempo Y si yo voy a hacer clic en Receive, selecciono Bitcoin One Segwit Hago clic en Continue Y vemos ahí que nos da la dirección que empieza con 32 y termina con 6T La tengo anotada acá en un archivo de texto Para después de haber hecho la restauración, corroborar de que la dirección sea la misma Esto es para verificar de que restauramos de manera correcta nuestra wallet Ahora, el segundo paso que voy a hacer es borrar las cuentas en el Ledger Live Vamos a ir a seleccionar la cuenta, la configuración y vamos a hacer clic en Delete Vamos a confirmar y vamos a borrar esta cuenta también Así, una vez que restauremos el dispositivo, tenemos que restaurar las cuentas El siguiente paso ahora es salir de la aplicación Hacemos clic en Quit y vamos a la configuración Apretamos los dos botones, vamos a Security, apretamos los dos botones Y ahora bajamos hasta donde dice Reset All El Reset General lo puedes hacer desde el dispositivo O simplemente puedes poner tres veces mal el PIN y el dispositivo se reinicia Si hacemos clic en Reset All, apretamos los dos botones Nos dice que nuestras claves privadas y configuraciones se van a borrar El PIN es requerido Tengan en cuenta, antes de hacer este tipo de pruebas, de estar seguros Que tenemos anotadas bien las 24, 12 o 18 palabras de recuperación Porque si fuera que las anotaste mal e intentas recuperar el dispositivo no va a funcionar A no ser que el error sea algo muy visible Si el error es complicado es imposible recuperar tus criptomonedas Entonces vamos a apretar más a la derecha Acá nos dice que usemos nuestra frase de recuperación Para restaurar las claves privadas en cualquier dispositivo Ledger Esto quiere decir que con nuestras 24 palabras podemos restaurar en el Ledger Nano X En el Ledger Nano S o en cualquier otro dispositivo básicamente Acá tenemos la posibilidad de cancelar Y si apretas una vez más tenés la posibilidad de resetear todo Para resetear todo hay que apretar los dos botones Pero como esto es un modo bastante fácil Les voy a mostrar lo de poner mal el PIN Para que a la vez sepan que pasa cuando alguien pone mal el PIN varias veces Entonces mi PIN en este Ledger es 1, 2, 3, 4 Así que voy a apretar así random Y nos dice PIN inválido Vamos a poner otra vez PIN inválido Ahora nos dice que nos queda un intento Si ponemos el PIN mal otra vez Se debería de resetear el dispositivo Ahí está PIN inválido Apretamos los dos botones una vez más Y nos dice que el dispositivo se reseteó Apretamos para la derecha Nos dice restaurar con la frase recuperación Y ahora lo tenemos como cuando lo compramos Nos dice bienvenidos al Ledger Nano S Y nos da toda la misma información Igual que cuando lo compramos Tenemos entonces acá la posibilidad de Configurar un nuevo dispositivo O apretar para la derecha Donde dice restore from recovery phrase Para recuperar nuestras wallets Con la frase recuperación Vamos a seleccionar esta opción Apretando los dos botones Y nos dice primero que elijamos un PIN El PIN puede ser distinto Al que tenías inicialmente No hace falta que sea igual Acá mucho no se ve Pero voy a poner 1, 2, 3, 4 Ahora nos pide que confirmemos el PIN Y ahí está Ahora nos da la posibilidad de elegir Cuántas palabras tiene nuestra frase de recuperación Tenemos la posibilidad de elegir 24 18 O 12 Vamos a ir para atrás hasta 24 El caso que tengo yo es de 24 Entonces seleccionamos Apretando los dos botones al mismo tiempo Y nos pide que ingresemos la palabra número 1 Apretamos los dos botones Y ahora es cuestión de ir ingresando las palabras Vemos acá que nos aparece un símbolo numeral Y el número 1 Que sería la primer palabra La primer palabra en mi caso era ASK Entonces tengo que ir hasta la A Seleccionar con los dos botones Y ahí aparece la A A ver si se puede ver mejor Ahí está Después La segunda letra sería la S Vamos a ir para el otro lado Ahí está la S Apretamos los dos botones Y ya nos deja elegir distintas palabras Tenemos la primera ASK Que es la que queríamos elegir Pero como solo pusimos AS También está la palabra ASPECT ASSAULT ASSET ASSIST ASSUME ASMA Y ahí volvés a la primera Entonces vamos a ir para atrás Y seleccionamos la palabra ASK Apretando los dos botones Ahora nos dice ingresar la palabra número 2 La palabra número 2 era CATEGORY Vamos a apretar los dos botones Y vamos a buscar la C Seleccionamos la C Después la A Después vamos a buscar la T Que está acá CATEGORY Y acá ya nos da para elegir algunas opciones Tenemos CAT CATALOG CATCH CATEGORY Vamos a seleccionarla Apretando los dos botones Y así sucesivamente Hay que ingresar Las 24 palabras Hasta terminar Y ahora nos toca la última palabra Número 24 Que es SHIP Entonces vamos a buscar la S Vamos a buscar la H La I Y ahí tenemos SHIELD SHIFT SHINE SHIP Apretamos los dos botones Y nos dice PROCESANDO Al ingresar todas las palabras A través del dispositivo No es ningún problema Que la computadora Llegar a estar infectada Porque no hay manera De que con acceso a la computadora Alguien pueda ver Lo que estás escribiendo En el dispositivo Ahora nos dice que nuestro dispositivo Está listo Vamos a apretar los dos botones Para ingresar al dashboard Y ahí tenemos Configuración E instalar aplicaciones Cuando el dispositivo Es reiniciado Se borran todas las aplicaciones Y hay que volverlas a instalar Ahora en el Ledger Live Vamos a ir a Manager Vamos a darle permiso Desde el Ledger Nano S A la aplicación Para poder instalar Las distintas aplicaciones De cada criptomonedas Y voy a instalar Bitcoin Para revisar Que todo haya quedado funcionando De manera correcta Ahí está instalada Vamos a ir a Portfolio Hacemos clic en Add Account Y seleccionamos Bitcoin Hacemos clic en Continue Y ahora Apretamos en el dispositivo Los dos botones Para ingresar En la aplicación De Bitcoin Ahora nos dice Sincronizando Y ya nos encontró Las dos cuentas Que teníamos De antes Hacemos clic en Add Accounts Vos podés seleccionar Una nueva si querés O cambiarle el nombre Vamos a hacer clic en Add Accounts Y cerramos Acá vemos Que ya nos aparecen Las transacciones Que nos figuraban Antes de haber Formateado El dispositivo Y si hago clic en Receive Selecciono Bitcoin 1 Segwit Continue Nos debería dar La misma dirección Que tenemos En el Archivo este De texto Si Ahí vemos que Empieza con 32 Y termina con 6T Como ya dije antes No es necesario Usar el mismo Dispositivo Para recuperar Tu wallet Puedes usar Uno de otra marca O una wallet software Es Depende De lo que quiera cada uno Pero en este caso Les enseño Cómo hacerlo Con el Ledger Nano S Si el Ledger Nano S Todavía no lo tenés O lo vas a comprar Y podés hacerlo A través del link De afiliado Que dejo en la descripción Te lo agradecería Ya que yo recibo Una comisión Y me sirve mucho Para poder seguir haciendo Este tipo de videos Y por último Si te gustó el video Ponle me gusta Suscribite al canal Y nos vemos En el próximo Chau